La Casa de Juárez La Casa de Juárez La Casa de Juárez Hoy suspiro por todos esos años Recuerdos de momentos que hoy extraño Gracias por tanto amor Gracias por tanto amor A los siete años tuve mi primer gran amigo Un lindo viejecito que se llamaba Juan Por él me puse ese nombre tan bonito Porque ese viejecito me enseñó a trabajar Juan, Juan, Juan Mujer fuerte, audaz, capaz, bastante Activa y muy inconstante tal como era mi escuela Directora, amiga, profesora y toda una señora Su nombre Micaela A todas aquellas personas que me conocieron Y que siempre me dieron cariño y amor Quiero decirles Que los recuerdo Que siempre los llevo conmigo Por doquiera que yo voy Y que nunca los voy a olvidar Ni a Micaela Ni a mis maestros Ni a las amigas de mi madre Ni a mi gran amigo Juan Juan Eternamente agradecido Alberto Aguilera Valadez Juárez Oh Juárez Es mi ciudad, es mi gente Es Juárez Oh Juárez Aquí es donde nace el amor Arriba Juárez Arriba Juárez Juárez Oh Juárez Es mi ciudad, es mi gente Es Juárez Juárez es siempre mi día Mi tarde, mi noche, mi luna y mi sol A todo Juárez La gracia le doy La gracia le doy La gracia le doy Sí La gracia le doy La gracia le doy La gracia le doy